Bueno, mi nombre es Pilar Gómez de Liaño y actualmente soy Senior Analyst en Avanade. Llevo trabajando en el sector de IT en esta posición aproximadamente tres años, pero es cierto que mi trayectoria hasta llegar aquí ha sido muy distinta. He trabajado más de 15 años en departamentos de Marketing, concretamente en Trade Marketing, lo que sería más enfocado al punto de venta, y es cierto que he estado muy enfocada a toda la parte de Online del Marketing. Lógicamente, con tantos años de experiencia, bueno, pues he pasado por distintas etapas dentro del mercado laboral y sí que es cierto que en los últimos años, pues digamos que la demanda de estas posiciones de Trade Marketing habían disminuido mucho y me replanteé lo que es, digamos, profesionalmente ir por otros caminos, ¿no? Intenté estudiar de nuevo, hice un máster en digital y, bueno, pues al final también no solo hice este máster, que me permitió, digamos, tener otra visión un poco distinta de lo que es el Marketing y toda la dimensión de la empresa. En este curso que realmente ofrecía Microsoft te da la oportunidad de certificarte, ¿vale? Y a partir de aquí dar el salto a otras empresas y especialmente al sector IT, que al final es un sector que está en continuo movimiento y que realmente es donde realmente la demanda está aumentando. Empecé con una certificación, en mi caso de Sales, para trabajar en CRM y actualmente, bueno, pues tengo hasta cinco certificaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que el salto definitivo ha sido el poder acceder a este curso a través de Microsoft. Actualmente, pues lógicamente, como os he dicho, estoy en Abanade. Mi objetivo es seguir en este área porque la verdad es que estoy especialmente contenta y creo que hay muchísimas oportunidades. Así que recomiendo encarecidamente a todo el mundo realizar este curso porque creo que os puede dar una visión mucho más amplia y la oportunidad de trabajar con muchísimas empresas en distintos sectores ofreciendo soluciones personalizadas de CRM, en mi caso, o de RP, lo que sea, y que realmente os puede hacer crecer profesionalmente muchísimo.